Voy a proceder, primeramente a otorgar una mención verbal, ya que este delegado se destacó mucho. Y es que la mesa considera una mención verbal para la delegación de Chile. Asimismo, se otorga la segunda mención sobresaliente a la delegación de Francia. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias y felicidades a todos los delegados de esta edición. Gracias por ver el video. 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 A continuación, se llama a la mesa del Consejo de Seguridad para la entrega de reconocimientos del comité. Gracias por ver el video. 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 Gracias. y, y,